Música Cuéntame cómo estás Qué tal te ha ido sin mí Cómo has podido pasar Si me has pensado Cómo yo pienso en ti Sabes, sabes bien Yo no he pasado tan bien Yo la he pasado muy mal Enamorado es si estoy en verdad Si mi universo está Que me pregunta por ti En mi soledad No sé qué decir La tarde llega y se va Es otro día sin ti Vivir distante de ti Eso no puede seguir Sabes lo que quisiera Aunque me mate la tristeza Compréndeme que me muero Amor mío Por estar en tus brazos Para ti mi cosita preciosa Si mi universo besa Que me pregunta por ti En mi soledad No sé qué decir La tarde llega y se va Es otro día sin ti Vivir distante de ti Eso no puede seguir Sabes lo que quisiera Sabes lo que quisiera Aunque me mate la tristeza Compréndeme que me muero Amor mío Amor mío por estar en tus brazos 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 Amor mío por estar en tu lugar